Lupita y Gabina aquí en Okumicho, municipio de Charapan. Lupita, veo que hay mucha fiesta, mucha comida, muchas flores, mucha música, muchos trajes. ¿Qué es esto? Es una fiesta al honor a la Virgen de la Candelaria y a Santo Niño. Cada año lo hacen. A Santo Niño lo traemos aquí, un año lo comimos aquí, y estamos poniéndole flores, haciéndole brusarios y ahora lo vamos a entregar, con eso se organiza esta fiesta. O sea, hoy lo entregan? ¿Entregan el niño hoy? Y mira nomás, y lo hace con una fiesta. Y usted, Gabina, ¿qué me puede decir de esto? ¿Desde cuándo hacen esta tradición? A ver, dígame. Usted es la abuela y debe de saber desde cuándo, ¿verdad? Sí, es que le da pena, pero ya lo vienen haciendo desde no sé cuándo. Ya hace rato entonces. ¿Y en qué consiste? Aparte de la comida, la música, ¿hay alguna ceremonia religiosa? ¿Hay misa? Sí, ya fue la misa, a las nueve de la mañana fue la misa. ¿Hoy? Sí. Y ahorita van a bailar los viejitos, para que los conocen. Ándele, pura alegría, pura fiesta, pura danza, pura tradición. Bueno, Lupita. Gabina, me debí las palabras, ¿eh? Es que le da pena. Le da pena. Gracias, Lupita. Un fuerte abrazo. Miren, ahí está el niño Dios. Hoy, 2 de febrero, día de la candelaria. Y que también festejan aquí el día de la candelaria. Y miren los lugareños, las mujeres visten sus trajes. Y están llevando churipo, que es el platillo típico aquí de esta región. Y hay mucha gente. Y afuera está el grupo tocando en lengua urepecha. Gracias, Lupita. Vamos a ver qué hay acá afuera. Y miren, aquí está la gente de la comunidad. Señoras, señores. Y están disfrutando del churipo. Y pues, acá lo están sirviendo. Hay varias mesas. Imagínense darle de comer a tanta gente. Pero aquí está una tradición. Dar de comer a la gente. Y además de comer. ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video.